Esta te va a sorprender, pero también te va a impactar, incluso a perturbar. La respuesta de Chad GPT, la inteligencia artificial de la que todo mundo habla, que ha sorprendido al mundo. Y es que un hombre le preguntó al Chad GPT lo siguiente. Mi esposa y yo nos vamos a divorciar. Y no sé cómo decírselo a mi hijo de 6 años. La respuesta es realmente asombrosa, pero para algunos también espeluznante. Y es que vayamos paso a paso. ¿Qué es Chad GPT? ¿Y por qué todo el mundo está hablando de esto? Y aunque muchos se han asombrado, expertos están alarmados. Chad GPT es un robot virtual, una inteligencia artificial. Es decir, una inteligencia hecha por computadora. La cual va aprendiendo, entre más la vayas ocupando. Chad GPT responde a una variedad de preguntas. Hace las tareas por escrito que tú le pides. Puedes platicar con ella. Incluso te puede dar consejos sobre problemas personales. Sí, por ejemplo, si tú agarras y le dices a Chad GPT que te escriba una poesía sobre algo en segundos, ya te la hizo. O si le dices que haga tu tarea, algún trabajo que tengas que entregar, desde algo de primaria hasta algo de universidad. Sí, nivel básico o avanzado. También te la hace en cuestión de segundos. Si tú le pides que te dé alguna receta, te la da. Pero si por alguna razón no tienes algún ingrediente, Chad GPT te hace la modificación para que con los ingredientes que tengas, puedes hacer la receta y salga bien. Pero no solo lo anterior. Te puedes poner a platicar con Chad GPT de cualquier cosa. Sí, tal cual como si fuera un ser humano. Pero no cualquier ser humano, sino uno realmente muy sabio. Chad GPT incluso ya puede reemplazar trabajos humanos. Y es que puede crear artículos periodísticos, pero también puede ser psicólogo, ya que da consejos sobre la vida. Chad GPT está disponible en casi 100 idiomas, pero su mejor rendimiento está en inglés. Es decir, funciona mejor en esa lengua. Chad GPT fue creado por la empresa OpenAI, la cual fue fundada en 2015 en Estados Unidos por el genio Sam Allman y con apoyo de Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Pero Elon Musk abandonaría en 2018 por considerar que había un conflicto de intereses con su principal empresa Tesla. Ahora bien, Chad GPT actualmente es gratis. Pero esto porque está en la etapa de prueba e investigación. Y es que actualmente la empresa OpenAI quiere que todo el mundo la ocupe para que esta pueda aprender y se vuelva muchísimo mejor. Y es que te recuerda, entre más se ocupa, más aprende y da mejores respuestas. Chad GPT ya está haciendo toda una locura. Salió en noviembre y en sus primeros 5 días ya tenía un millón de usuarios que, irónicamente, tenían que ser humanos y comprobar y demostrar que lo eran. Ya que para ocuparla, al iniciar sesión, tienes que demostrar que no eres un robot. Pero el millón de usuarios solo fue el inicio, ya que en los primeros 2 meses ya logró superar los 100 millones de usuarios. Un crecimiento que ninguna plataforma había tenido antes en el internet. Es decir, Chad GPT ya es algo histórico. Ahora bien, esto es algo asombroso por lo que hace, pero también según expertos, podría ser perturbador y alarmante. Sobre todo por 3 razones. ¿Cuánta gente podría hacer trampa ocupando Chad GPT para sus trabajos? En segundo lugar, va a haber profesiones que ya no necesiten a seres humanos, porque Chad GPT lo haría muchísimo mejor y en cuestión de segundos. Y en tercer lugar, podría ser posible que en un futuro muy muy cercano, las inteligencias artificiales puedan sobrepasar la inteligencia humana. Y eso, ¿en qué lugar nos dejaría? Ya por último. Esto fue lo que contestó Chad GPT cuando se le preguntó, mi esposa y yo nos vamos a divorciar. Y no sé cómo decírselo a mi hijo de 6 años. La respuesta fue la siguiente. Es importante hablar con honestidad y sensibilidad con su hijo acerca del divorcio. Aquí hay algunos consejos que pueden ayudar. Mantén la conversación simple y directa. Explica que aunque tú y su mamá ya no estarán casados, ambos seguirán queriendo y cuidando de él. 2. Hazle saber que la decisión es culpa de él, asegurando de que el divorcio no es un faul y que nada de lo que haya hecho o dicho ha causado esto. 3. Dale la oportunidad de preguntar y hablar. Escucha y respeta sus preocupaciones y sentimientos y responde sus preguntas de la mejor manera posible. Recuerda que esta puede ser una situación difícil para él, así que bríndale apoyo y amor incondicional durante todo el proceso. Sí, este fue el consejo, el cual ha impactado al mundo. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Ha llegado tu momento? Si tú crees que esa tecnología es realmente impactante y que debemos de ocuparla con precaución y cuidado para beneficio de la humanidad, para que las cosas no se salgan de control, dale like a este video. Además, si crees que el consejo que dio ChatGPT al hombre es realmente uno de los mejores consejos, dale también like. Además, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. Y es que para mí tú eres lo más importante. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es The Minty. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.